Bueno, Malena, fue un espectáculo impresionante, estuvo buenísimo, ¿cómo? ¿Contenta? Sí, nosotros contentos porque, dice que muchas veces la percepción del público es una cosa y sobre el escenario es otra. Y hoy es un día que me parece que se combinó todo, que lo que estamos recibiendo de la gente es buenísimo, que nos deja totalmente pleno, y nuestra sensación, aparte de sobre el escenario, es que estuvimos como súper ajustados, cómodos, la gente nos hizo sentir súper cómodos, y nada, y no hay con qué darles, la energía que se genera es mágica, y es la que hace que un espectáculo crezca sobre el escenario y en la platea, ¿no? Claro, fue un show muy elaborado, tuvo mucho trabajo, mucho estallo, ¿qué quisieron transmitir a la gente? Sobre todo con, bueno, las luces, la ropa... Mirá, cuidamos, bueno, como vos decís, cuidamos todos los detalles, yo creo que un espectáculo cuando sube al escenario tiene que tener en cuenta que no es solamente audio, que también es imagen, ¿no? Entonces, cuidar desde eso, desde las luces, desde la ropa, desde las entradas, la salida del músico, y la parte musical, pura y exclusivamente, también ir matizando, ¿no? Transmitiendo un mensaje que no sea siempre volcado en un mismo sentimiento, sino que la gente también vaya variando y sintiendo diferentes cosas a medida que el espectáculo transcurra, ¿no? Como que realmente sea un viaje venir e ir pasando por diferentes cosas. Ojalá que lo hayamos logrado, pero esa es la intención. Claro, lo tuvieron, bueno, invitados de primera mano, con el papel de mano, con el favoroso. Sí, sí, sí. Contados, incluso, una anécdota de que el favoroso llegó el último momento ayer. Sí, en el estado de gira, yo ya creí que no llegaba, y bueno, me dice, recibo una llamada que me dice Maluna, hola, me reporto, soy Hugo Boy, y obviamente es como no iba a venir, que aparte participo en el disco y que yo lo admiro muchísimo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fue la elección de los temas? Aparte de los temas del disco Viajera, ¿qué criterio utilizaste? Mira, un tema del segundo disco, un tema del primero, del primero Los Mareados, que es un tema como así emblemático, que todo el mundo me lo pide, es el primero que canté, el primer disco y demás. Y el otro No Me Esperes, que es de Cita Rosa, que es un poco como haciendo un homenaje al lugar donde estamos tocando. Y el resto del tema es uno de Darno, de Darno Chance, que yo ya había cantado en una oportunidad que se hizo dos alas cita rosas justamente para recaudar para Darno, que era una música de Bernardo y nos pareció sumamente oportuno hacerlo, ¿no?, para recordar lo que andó presente y aparte por una generación que sentimos por él. Y después hay dos, creo, dos temas, Darno a tu esquina y Ahora no recuerdo, Viejo Ciego, que bueno, que no lo tengo grabado en un disco. O eso es más, ¿y tú? Claro. ¿Y cómo sigue la presentación del disco? Mira, sigue en Argentina, porque es un disco que se editó primero ya. Si bien tuvimos como una primera aproximación en el Festival de Tango en el mes de febrero, queremos armarla bien en una sala, bueno, con una apuesta como la que le damos acá en la Cita Rosa. O sea, una gira en el interior del Uruguay, y estaríamos cerrando a fin de año grabando el DVD en el solito, el 15 de noviembre. Eso te va a contar, ¿va a ser un espectáculo similar a este o va a ser más? Va a ser un espectáculo similar porque va a ser el DVD de viajero justamente, ¿no? Pero siempre algunas trofrecitas se van a encontrar porque, como sea, a mí me duela eso, ¿no? Imaginarme, me hago mucho la película, ¿no? Entonces, es que los músicos me tienen que seguir la cabeza. Claro, claro. Bueno, algo que le quieras decir a tu público. Al público, lo que siento generalmente por el público es que es gratitud. La gente, obviamente, que no está obligada a escuchar a ningún artista, ni a consumir el disco de ningún artista, ni a verlo. Esas son cosas que nacen del corazón y de la sinceridad, ¿no? Y cuando la gente viene, se vuelca, te aplaude, canta las canciones, y te transmite lo que sintió, es un poco como que te está devolviendo también toda la... Bueno, Malera, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.